Yo me encontraba una noche espeluznante cuando llegó mi tío a la casa. Ese día fue un día perturbador para muchas personas. Me acuerdo perfectamente ese día. Era un día como cualquier otro, pero era de noche, no era de día. Me acuerdo que mi tío llegó muy apurado a la casa y dijo, chicos, corran. Ahí viene el esotilín. De repente, mi tío voló por la cama. Salió de la pantalla un esotilín espeluznante con el pie. De fuera, de la nada, llegó el esotilín de nuevo. Y se fue mi tío. Yo quedé pasmado al ver tal acción. Mi tío me vio y me dijo, queremos a él también. De repente, esotilín y mi tío empezaron a follar. Tan grave fue la fu... Que hasta el día de hoy, tengo recuerdos de ese día tan espeluznante y perturbador para muchos. De ahora adelante, recordamos este día como el día de la proporción de Alex. 7 de agosto, a las 9.5 del 2015. Y dicen que cada vez que el reloj marca a las 9.15, vuelve a suceder este suceso. Así que tengan cuidado, cierren sus ventanas y manténganse preparados. Porque mi tío los visitará esta noche. Bueno, a ver, a ver, así. ¿Quieren la historia larga o corta? Porque la versión corta está muy aburrida y la larga está buena, ¿eh? ¿Alguien te cuenta, chat? Que yo desde chiquito me han pasado cosas raras. Y a raíz de lo que me pasó de niño, pues me siguió hasta cuando ya estaba un poquito ya más adolescente adulto. Este, en casa de mi abuela, mi abuela solía tener cuadros y juguetes, muñecas de porcelana muy raras. Yo me acuerdo que había una en específico, que esta cuando la veía, no sé, güey, como que se me hacía incómodo verla. No la podía ver fijamente y siempre la quitaba. Yo me acuerdo que cuando me quedaba con mi abuela, mi abuela siempre me dejaba en un cuarto. Y en ese cuarto veía un chingo de libros. Y yo me acuerdo que un día, güey, que agarro una enciclopedia que ella tenía y la empecé a ojear, a ojear, a ojear. Y me di cuenta de algo bien raro, güey. Algo que mientras yo estaba ojeando la enciclopedia, perdón. Me di cuenta que tenía la imagen de como de una cabra con saco tomando té, así como en un trono. Y yo me quedé como de, chale, güey, se ve bien raro esa onda. Y la neta me dio miedo, o sea, chate, de verdad. Esto que les estoy contando es 100% real, no me estoy mamando. ¿Y qué onda mamahuevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban. Si lo hacen en automático, les llegará a casa un esto más rengoco. Suscríbete, papú. Pasaron unos días. Desde que vi esa puta imagen, empezaron a suceder cosas. Pasaron unos cuantos, unos cuantos meses. Y yo me acuerdo que un día tuve una pesadilla muy fuerte. ¿Se acuerdan de la canción esa que dice? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, yo me acuerdo que un día soñé con esta p*** canción. O sea, como que soñé que yo estaba en un cuarto rojo. En mi sueño estaba como en un cuarto rojo, que había como un caminito, ¿no? Y al final había como un columpio y una persona estaba sentada ahí. Yo me acuerdo que caminé hacia el columpio, le toqué el hombro y literalmente solamente giró su cabeza, no su cuerpo. Y era la p*** cabra, se metió la mano al pecho y sacó su corazón así, güey, y lo reventó. Me acuerdo perfectamente, me desperté llorando así, feo, 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 feo. Y ya, ¿no? Hasta ahí paso. Recuerdo que ese día levanté a mi mamá, güey. Me levanté como a las cuatro de la mañana y me dormí como a las siete de la mañana. Sí me perturbó, por así decirlo. Y como a los, ¿qué serán? Once, doce años, me quedé a dormir en casa de un amigo. Era raro este güey porque su mamá se había dejado con su papá, pero vivían en la casa del papá. En la casa donde vivían, se había m***o su abuelita. La cosa es que yo me quedé dormido ese día en casa de Francisco, ¿no? Estábamos ahí todos de chill. Y yo me acuerdo que yo escuché un ruido bien raro. Me asumí por la puerta y era el novio de su hermana metiéndose por la ventana. Así como de película a la verga. Le dije al vato y me fue como, ah, pues siempre viene, déjalo, no importa, ¿no? En eso, güey, a mí me dio un chingo de sed. Pero un chingo, un chingo, un chingo de sed. Oye, ¿me podrías acompañar allá abajo, güey? Porque quiero, quiero agua. O sea, pues vete tú, güey. No hay pedo, sírvete. Y yo como de, ah, bueno, pues voy yo. Voy bajando la, la, la pinche escalera, güey, para, pues para agarrar la, pues el vaso de agua. Y en ese puto preciso momento, cae un rayo así de que, a la verga, ¿no? Así que hay un rayo. El puto relámpago es tan fuerte, es un pinche flash a la verga. Todo, 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 todo deslumbra, güey. El, su papá tenía como un sillón así grandote. Me quedo viendo y a la hora que cae el relámpago, vio a la puta cabra que había visto cuando era niño. Y yo me quedé como de, ¿eh? Y ustedes dirán, Alex, ¿y qué p***a ver? Tiene que ver la cabra. No sé, ¿me conocen los años ahí? Tenía como unos 11 años, pero lo que pasa después y es más turbio. Yo tenía como 17 años. Recuerdo así perfectísimamente, así perfectísimamente, que yo un día estaba aquí en mi cuarto. Aquí en este mismo. Aquí donde está la puerta, aquí enfrente, aquí está la puerta, ¿no? Bueno, en la parte de aquí tenía el escritorio. Y aquí donde estoy yo, mirando hacia el fondo, tenía la cama. Yo estaba durmiendo, pues así de chill. Eran como las 3 de la mañana. En eso vibra mi celular. Y yo estaba así, güey, y estaba viendo la notificación. Y a la hora que estaba viendo la notificación, como entre quedándome dormido y como que no. Se los juro que no es mamada, güey. Aquí donde está la puerta, empecé a ver como una sombra. Así una silueta. Yo quería ver porque me estaba quedando dormido. Cada vez que como que abría y cerraba los ojos, la silueta iba tomando más forma y se iba acercando más a mí. Yo se los juro que no es mamada, chaval. Yo sentía que la madre esa se iba acercando más a mí. Y cuando era la p***a cabra, güey, la p***a cabra. Pero cuando ya lo logré distinguir, ya la tenía enfrente de mí. Y se los juro que en ese momento, el tipo me alzó y me soltó a la b***a. Yo se los juro que yo me desperté del sueño. Así, güey, como que rebotando en la cama. O sea, no como que... No, no. Literalmente rebotando, mi cuerpo rebotando en la cama. No mames. Y ahí me cagué, güey. Me cagué, me cagué completamente, ¿no? Aquí viene lo turbio, güey. Aquí viene lo turbio. Cuando inicia la pandemia, yo tenía 18. Un día, yo me acuerdo que era la pandemia en todo su apogeo. A todo lo que daba la p***a pandemia, ¿no? Yo solía ver DuckTops, pero a full, güey. A full, a full, a full, a full. Y me acuerdo que mi mamá me decía. Oye, deja de ver esas cosas de miedo. Porque si tú ves esas cosas de miedo, pues tú las atraes, ¿no? No, mamá, ¿cómo crees que les estoy diciendo bien? No, no digas mamadas. Nada más estoy en un video del DuckTops. Por eso como que ya no me gusta tanto ver cosas de terror y así. Porque como que luego me las imagino y pasan cosas ahí medio turbias. Hubo una semana, casi de lunes a domingo, 24-7. Que veía videos de DuckTops, veía videos de DuckTops. Y no dejaba de ver videos de DuckTops. Y, güey, literalmente un día estaba... Tuve como que pesadillas, pero así, ¿eh? Que es como que nada más no pude dormir bien. ¿Escucharon eso, verdad? Se cae igual algo, ¿verdad? Pues seguro que no es mamada, ¿eh? Bueno, pues les sigo contando. Pero, chat, aquí es donde inicia lo más... Lo más... Lo más turbio, papus. Lo más... Lo más... Lo más turbio. Me voy a dormir. Recuerdo que se tenía muchas pesadillas. Pero muchas, muchas, muchas pesadillas. Y me fui a dormir en el cuarto de mis papás. Nada más que en un colchón inflable. Porque, neta, las pesadillas no me dejaban topir nada. Recuerdo que ese día, Richie estaba durmiendo al lado mío en el colchón inflable. Porque era bastante grande. Y aquí es donde, neta... Siento que sí, la cosa se salió de control, pero a full. Estaba durmiendo. Y eran como las 3 de la mañana. Y de la nada, güey. Siento como me meto en un vergao así de que... Yo me levanté, güey. Pero el dolor era tan grande. O sea, yo sentí el vergao. Me levanté así como de... ¡Ey, qué pedo! Y veo a todos durmiendo. Bueno, pasaron las horas. Yo me levanto. Eran como a las 11 de la mañana. Y yo me acuerdo que el ojo me dolía. Pero me dolía así como si, neta, me hubieran metido un bergazo. Como cuando te pelas en la escuela y el dolor te sigue... Te queda, ¿no? Dan como las 5 de la tarde. Y yo tenía tanto dolor que ese día ni siquiera edité, ni grabé video, ni nada. Este, me vuelvo a dormir. Cuando yo me despierto, chat. Me veo en el espejo. Me seguía doliendo, pero más, cabrón. Todo mi ojo. Todo mi ojo así, hinchadísimo, chat. Hinchadísimo. O sea, mi ojo estaba hinchado, güey. La cosa es que el ojo se me puso tan feo que mi papá me dijo... Oye, a lo mejor es una perrilla. Yo busqué en internet las perrillas. Y las perrillas como que son por aquí abajo. Y lo que yo tenía era desde aquí arriba para abajo. Pasó el tercer día y yo no veía que se me quitaba. Y me empecé a poner pomadas y que no sé qué. Gente, esas cosas cada vez se iban poniendo cada vez más grande. Hasta que un día yo dije, no, yo ya no puedo con el dolor. Pasaron como dos semanitas. Fui a la iglesia a que me pusieran agua bendita porque ya no aguantaba el dolor. Al siguiente día ya no tenía nada. Así, nada. Nada. Absolutamente nada. Como si nada, chat. Así, completamente como si nada. Ni que, no, o sea, jamás tuve una explicación lógica. Porque el dolor no crean que era de chill, no, no, no. Yo ni siquiera podía dormir del dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!